Bueno, hoy les vamos a enseñar otra deliciosa y muy fácil de hacer receta, cortesía de Adriana López. Estoy hablando del plátano hervido, así que bienvenido una vez más. Hola Leticia, ¿cómo estás? Muy bien, y aquí lista para aprender sobre este delicioso platillo. Bueno, muy sencillo, es el plátano hervido, que es súper saludable, porque en vez de freírlo como a veces hacemos los tostones, que es el plátano verde, o los maduros, que es el plátano negro, estamos utilizando el plátano pintón, que es cuando está amarillo, es entre fases, no está muy verde, no está muy maduro, lo vamos a hervir y lo vamos a acompañar con un poquito de queso, mantequilla y sal, muy sencillo, pero te voy a enseñar el truco de cómo hervir el plátano, para que te quede perfecto. Bueno, y me encanta porque como tú lo mencionas, el plátano frito es delicioso, pero contiene mucha grasa y pues estamos tratando de cuidar la dieta, la figura, pues esta es una excelente opción, el plátano todavía puede endulzarnos la vida, pero de una manera más sana. Y este es un plato que es libre de gluten, pero sigue siendo un carbohidrato que puedes utilizar para acompañar tus carnes o tus comidas, siendo una cosa 100% natural, libre de gluten. Entonces le vamos a cortar estas puntas feas del plátano, esto es lo primero que vas a hacer, y vas a coger el plátano y lo vas a sumergir en agua, más nada. Ya vas a tener una olla con agua que se está calentando y lo vas a dejar hervir más o menos unos 30, 40 minutos. ¿Le pones algo más al agua o...? Le pones un poquito de sal. Y lo vas a dejar hervir. Ahora, lo interesante, ¿por qué crees tú que está en la concha? Pues no tengo ni la más mínima idea, pero yo sé que tú nos vas a dar la respuesta. Bueno, si tú lo cocinases sin concha y lo dejases hervir por media hora, se te deshiciese completamente el plátano. ¡Oh, no! Entonces lo dejas en la concha para que se cocine completamente y tú vas a saber que está listo cuando la concha se abre. Simplemente se hace una grieta y cuando se hace una grieta de punta a punta, ya simplemente está listo. Y lo que vas a hacer para servirlo, ya vamos a ver, es súper fácil, simplemente pelas el plátano, está completico, no está hecho puré y ya. Y no está lleno de agua. Y ya está listo. ¡Ay, bueno! Excelente. Y bueno, ¿cómo le llamas tú a la cáscara? Yo le digo concha. La concha. Bueno, concha, traducción, cáscara. Nos meten sin pelarlo. Vamos a dejar unos 20, 35 minutos hervir, pero simplemente es hasta que se abra la cáscara. Entonces vamos a ver cuándo se abra, ¿ok? Bueno. Y ya estamos viendo que una vez hierve el agua, pues ya se empieza a abrir la cáscara o la concha y eso quiere decir que ya está listo, ¿correcto? Exactamente. Te das cuenta que el ingrediente te está diciendo cuándo está listo. Y te das cuenta que está enterito. Entonces lo que tenemos que hacer es sacarlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Lo vamos a poner en una tabla primero para sacarle, para desconcharlo. Es que ni siquiera necesitas el cuchillo para abrirlo. Esto se abrió solito. ¿Ves qué bello? Precioso. Entonces con mucho cuidado, lo vamos a poner en el plato. Yo recomiendo, lo puedes comer de esa manera, le puedes poner un poquito de mantequilla. Parece casi como un bujoto, ¿no? Un maíz. ¿Bujoto? Tradúceme eso. ¿Como un elote? Como un elote, correctamente. Como un elote con un chirrín de sal. Un poquitito de sal. Un toque de queso. Esto es queso fresco. Puedes usar cualquier tipo de queso, pero a mí me gusta este que es saladito. Ajá. Y eso es todo. Un acompañante súper sencillo. Te lo puedes comer solo. A los niños les encanta porque es como el banano dulcito, pero lo están comiendo para el almuerzo o la cena. Qué rico. ¿Con qué lo pudieras acompañar? Con un bistec, con frijoles, con un pollo asado, con una ensalada. De verdad, es un carbohidrato muy, muy sano. Bueno, ahí lo tienen. Una deliciosa y sana receta, además de que es muy fácil de hacer. Gracias, Adriana López de Pica Pica. Recuerda que puede visitar su blog, picapicablog.com. Correcto. Ok. O puede visitar sus restaurantes también en Napa y en San Francisco. En la misión de San Francisco, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, gracias. Que disfrutes.